¡Bienvenidísimo! Tengo un pequeño dilema. Dime en comentarios qué harías tú y aprovecho para pedirte ese pedazo de like que tanto me ayuda, aunque no acabamos más que de comenzar el capítulo. Vamos al tema. ¿Qué debemos hacer? ¿Atacar primero esta parte de aquí para obtener unos fuertes muy importantes o atacar a Egipto directamente sin perder el tiempo? Pues estaba pensando atacar a Egipto, pero lo que voy a hacer es aprovechar y atacar directamente a estos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque obtener estos dos fuertes me van a venir súper bien para después mi gara con Egipto. Y en segundo lugar, porque mientras les ataco, voy a poder estar ahorrando dinero del tesoro. ¿Vale? Que él necesitaré luego por si acaso para mercenarios, para que no se líne las cosas. Así que voy a directamente irme hacia el este con esta gente, les voy a atacar, voy a hacerme con todo lo que tienen aquí y una vez que me haga con eso ya atacaré directamente a Egipto. Así que vamos a colocarnos y vamos a hacer eso. Bien. Aquí hay 2.000 tropas y aquí hay 3.000. Vamos a ir a las de abajo que me interesa más atacar a estas de abajo. ¿Vale? Y vamos a declararles la guerra. Espérate un momento porque tengo acceso militar. Tengo acceso militar, así que vamos a cancelar el acceso militar primero. Porque si no perderíamos toda la estabilidad que tenemos. Y eso pues no me interesa. No me interesa nada en absoluto, como comprenderás. 5 de noviembre, declaramos la guerra. Tomamos esto. Sí. Vamos para allá. Listo. Oh, no me había fijado en esto. Oh, no me había fijado en una cosa súper importante. Bueno, bueno, bueno. No me había fijado para nada. Claro, al completar una de las otras misiones de aquel capítulo, fui haciendo un montón de misiones y una me decía que me iba a anexar, que me iba a integrar a todas las personas que estaban por así y por ahí. Claro, no había pensado que todo esto, que me venían brutal, he perdido un montón de poder con esta tontería por hacer las misiones. Pero bueno, es que al final, si quieres hacerlas, por temarlo así, pues es lo que toca. Hay que pasar por el aro. Pues todo esto, que tenía un montón de subyugados aquí, que me venían súper bien, que los he estado controlando desde el principio de la campaña, se me han integrado automáticamente. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La verdad. Pues nada, vamos a quitar este fuerte de aquí, que no me hace falta para nada. Este de aquí tampoco me hace falta en principio. Bueno, voy a quitar este, que es de dos. Vamos a quitar este también. ¡O vaya! ¡O vaya! No era lo que esperaba, desde luego. Me cago en la leche. Bueno, mientras tanto, el reino de los foros sí que sigue ahí, subyugado nuestro, tal y como debe ser. Así que, bueno. Después de este mínimo impasse, vamos a reventar a esta gente. No voy a poder llegar. ¡Se me escapan! ¡Se me escapan, tú! ¿Esta gente? ¿What? Bueno, pues nada. Voy a atacar aquí. Ya está. No tengo ningún problema. Que se atacan entre ellos dos. Que veo que estos y estos... Ah, claro, porque hay un levantamiento. Bueno. Si es de estabilidad, me da igual el oro que sea, tío. Necesito la estabilidad, sí o sí. O sea, ya me da igual. Como si me das dos mil de oro. Con nota menor. Si es de estabilidad, que venga. Que venga, estabilidad, venga. ¡Mándamela en carretas! La estabilidad, la necesito. Sucumbió a la debilidad, la legatus. Bueno. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Yo me encargaré. Me encargaré de llevar a bien el reino. El país. Todo. También puedo declararle la guerra a estos, ¿no? Ah, pero... Vamos a hacernos con esto. Hijo de perra. ¿De qué va esta peña, loco? ¿Pero de qué va esta peña, loco? Que se ponga a enfrentarse al levantamiento, no a mí. Hijo de mil padres. Vamos a levantar las levas de Asiria y de Siria. Asiria y Siria. Me cago en su madre, loco. Asiria y dónde están las de Siria. Marsas forzadas, vamos para el norte. Y estos que se pongan en alguna colina o algo. Colinas. Este sitio es colinas. Vale, perfecto. Aquí te quedas, guapo. Vaya liante, tú. Viene y me ocupa esto. Así de gratis, tú. De gratis, tú. Por lo apetecía. Che. ¿Qué se piensa este? ¿Que estamos en guerra o algo o qué? Qué algo la heche, tú. Qué vergüenza. Machas forzadas y vamos hacia el sur. Vamos a levantar las de Ciricia. Pierdas que salen aquí. Las de Capadocia. Vamos a ver dónde estás de Capadocia. Tengo ya tantas provincias. Capadocia Puntica. O Capadocia Normal, Capadocia Normal, va. ¿Dónde están? Aquí, 4.000. Machas forzadas y vamos a por ellos. Vale. Hemos obtenido esto, perfecto. Me gustaría obtener esto otro, pero no sé si voy a poder. No, porque el asedio no es mío. Y aquí no puedo entrar porque hay un entrantamiento mejor. Voy a tener que hacer dos guerras diferentes para obtener eso. Hay que fastidiarse. Has vencido. Perfecto. No voy a poder hacerme con esto, vaya asco. Bueno, pues hay que esperar a que consiga eso y luego ya veremos qué hacemos. Estas 6.000 lo que voy a hacer es moverlas ya. Porque voy a ser pronto contra Egipto. Tengo bastante oro ahora. ¿Qué ha pasado aquí? ¿En serio? Ha ganado... Han ganado... Joder. Ha ganado el levantamiento porque habían conseguido esto. Y entonces ahora tengo que volver a atacarles, madre mía. Bueno. El rey Silopaque ofrece su amistad. A ver, ¿qué quieres tú, rey Silopaque? Desarmata Superioris. Venga. Vamos a hacernos coleguis. No sé si podré declarar la guerra ahora a estos o no. Sí, sí que puedo declarar la guerra. Perfecto. No voy a perder tiempo. Voy directo. Voy directo. All in. Te quedas donde estás. All in, compañero. No, no te quedas donde estás. Porque no tienes... Porque estás exiliado. Vamos a acabar con esos 2.000 de Genofonte. Venga. Nos vamos a dejar a Escapatoria. Los reventamos. Y ahora sí vamos a ir a por la capital. Tú ocupa esto. Y... De esos 4.000... Vamos a ir matando a los 4.000 a que ocupen esto. Y así hacemos las tres ocupaciones a la vez. Sé que voy a perder hombres, pero bueno. Tengo un montón, así que... No pasa nada. Han perdido el fuerte. Tenía un fuerte aquí antes. Al haberlo asediado lo han perdido. Qué pena. Espérate. Qué cabrones. Han roto los fuertes. Han eliminado los fuertes. No sé si para obtener oro o lo que sea, pero han eliminado los fuertes. Hijo de perra. Tenemos esta habilidad. Pues justamente quería los fuertes, tío. O sea, he invadido esto precisamente porque tenía 3 fuertes aquí. Me venían bien contra Egipto. Bueno, pues nada. 100 de 100. Nos hacemos con todo. Popularidad. No, vamos a aniquilarlos. Sí me llevo un poquito de popularidad para el gobernante. A ver cuánta popularidad tiene ahora. Bueno, ganar guerras en 76, bastante bien. Bueno, pues no era lo que pretendía, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No era lo que quería. Vale, mantenimiento de fuerza está al máximo porque se aumenta automáticamente, aunque lo he puesto yo para bajar. La flota la vamos a subir también. Y comienza la guerra con Egipto, ¿eh? Va a comenzar ya. Vamos a levantar las levas. La macedonia la quiero. Macedonia de frutas. Cilicia, tal, 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 cual quiero más que haya por aquí. Quepaociapóntica. Frutas también. Cáurega también. Y Asia 37, ¿cómo os deleal este? 100%, perfecto. Perfecto. Vale. Venga, más fuerza forzada, así que se vengan para aquí. Estos también que se vengan por aquí Hay que reventar a estas dos Una vez que aniquilemos a estas dos Porque estemos rodeadísimas Estas se van a venir aquí A obtener este asedio A vencer en este asedio Una vez que reventemos a estas dos Luego ya es meterme por aquí abajo El problema es que igual Y no me sorprendería nada Apuntad lo que os voy a decir Que ahora que me meto en guerra con Egipto Es muy, muy, muy posible Ah, es muy posible Sería una buena jugada Que el imperio de suicidado me ataque, ¿vale? Sea una putada de mil pares de collojones O sea, esto no tiene Esto no tiene forma family friendly de decirla, ¿eh? O sea, eso probablemente sería un gran problema ¿Y qué pasa con Mazonia, tú? Está en guerra con el levantamiento que éramos Vaya Pues es una pena, tío Pues quería hacerme con todo Mazonia a golpe Para eso he gastado 20 de influencia política Pero bueno Importamos cáñamo Todas las importaciones Es que no he pasado de hacerlo, tío Me da igual Sé que estoy perdiendo mucho oro Me da igual, tío Ya lo haré entre capítulos o algo Es que no voy a aburriros ahora haciendo importaciones Me niego ¡Me niego! ¡Esto es un espectáculo! Y Tracia os divertirá Con sus glorias Sus victorias Vale, estos 3.000 Que tenía ahí cerradicos en En Chipre Vamos a meterlos Nada, vamos a meterlos aquí ¿Dónde los meto? Voy a meterlos aquí por ahora Tengo mucho oro, ¿eh? No voy a tener ningún problema 20.000 20.000 Lo vamos a acabar primero Vamos a ir primero a todos a por uno Y luego a todos a por otro Si pierdo menos soldados Y estos de aquí Estos 2.000 no me van a hacer falta Vamos a dejarlos aquí A luego asediar Las olimpiadas se llevarán a cabo Sin lugar a dudas Se llevarán a cabo Y ahora ya debería poder hacer el cambio Que quería hacer en el pellazo Vamos a ver que tenía cosas muy ricas Que he visto antes Ah, que eran, que eran, que eran, que eran Esta era buena Esta me gustaba Igual había mejores, a ver Esta no Esta sí es buena Para adentro Además esta es súper buena Esta otra ¡Uh! Limitos ministros más 15 ¡Uh! Para adentro, chaval Qué buena es esta Y esta también me gusta, ¿eh? A ver si alguna que sea mejor Pero esta me gusta, ¿eh? La de tener mejores puertes Mejores muertes Lo he dicho un poco como raro A ver ¿Qué más tenemos? Esto no Esto tampoco Esta es jugosa, ¿eh? Esta de tener más Más una especie de construcción global Pua, esta es muy buena La verdad Vamos a juzgar O esta O la de los fuertes La de los fuertes Voy a hacer la de los fuertes, tío Porque ya que estamos en la IKM Y queremos ir a saco Vamos a hacerlo Sí Listo Eso sí He perdido Con la chorrada 40 de estabilidad, ¿eh? Me cago en la leche Eso no lo esperaba No me había fijado 40 de estabilidad Por mejorar una maravilla Pero ¿qué dices, loco? Me cago en Satanás, loco Pero yo 40 de estabilidad Lo bueno es que tengo 0 de expansión agresiva Y entonces esto me va a aumentar a toda leche Pero tú qué salvajada, ¿eh? Tiene que caer la guerra egipta Me cago en la leche Igual puedo hacerlo de otra manera No obstante Sí De esta manera sí voy a poder Vale Vamos a esperar a que lleguen estos Y los reventamos Murió desentería el gobernador Teracio Vamos a ver Cotisi no Paso de darle un Cotisi nada Podríamos poner A este Que tiene ahora 100 Pero es que es muy corrupto Es tremendamente corrupto Tanta corrupción Que no me interesa meterle Dios Es tal su corrupción Que me abruma Métela a este Cuidado ahora, ¿eh? Con la guerra con Egipto Cuidado ahora Que pueden empezar a salir barcos Que no veas por todos lados Puede empezar a salir barquichuelos Va a ser un horror Le doy dos barcos Va a ser un horror Lo sabe Dios Que va a ser un horror eso Bueno, intentaré con mercenarios Controlar esa parte ¿Te recuperas o cómo va esto? Muchachos, ¿te recuperas o cómo va esto? ¿Dónde están las legiones? Venga, tres de estabilidad A tope A tope Venga Que comience Que comiencen los juegos del hambre Espera, un momento Un momento, un momento ¿Cómo era esto? Un segundo, ¿eh? Un segundo Ah, ¿cómo era esto? Buah, hace tanto que no lo uso Me puedo equivocar, ¿eh? La puedo liar, ¿eh? La puedo liar y no la voy a oír Pero bueno, vamos a ver Que comiencen los juegos del hambre O mejor Que comiencen los juegos del hambre Vamos para allá Los juegos del hambre de Egipto Egipto sí que va a pasar hambre Vamos a por ellos Amenazamos con guerra Buah, esto sí que va a ser un dolor Madre mía Hay cosas que perdemos ahora de no importar 25 Luego miraré a ver Luego miraré a ver qué es lo que hemos perdido Hemos perdido un montón de cosas Dicho eso Vamos allá Aunque la moral la tengo tocada aquí Pero bueno No la jugamos Somos muchos más Que no huyan Que no huyan Aquí podría perder, ¿eh? Pero Me había dejado a estos Me había dejado a estos No voy a llegar A ver dónde va este A Tebasa Vamos para allá, directos Vamos para allá, directos No nos hemos crujido mucho Un poco sí, pero No mucho Vamos para el norte Vamos a dejar aquí la legión Asediando Y todo lo demás me lo voy a llevar 32 32 Esta leva Hacia aquí también Estos que se queden aquí Haciendo este asedio Y apañado Mientras tanto Estos 3 K Vamos a verlos aquí Aunque tiene toda la pinta De que me los van a matar Porque seguro que no me doy cuenta Y me los acaban cruciendo Tiene puertos Sí Vamos a dejarlo aquí Y mucho cuidado Con este movimiento Porque es muy posible Que me vengan con más barcos Y que me venzan, ¿eh? Es muy posible Vale Vamos a colocarnos ahí Así que vamos a poder vencer Por moral Vale Aquí hemos vencido Así que ya Vamos a dejar estos aquí Y quitamos las más Desforzadas Listo Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien Ah, no ha comenzado mal Cuidado porque aquí tienen 2.000 Aquí tienen 3.000 Este asedio No sé yo cómo va a ir este asedio Pero bueno Son 3.000 tropas que Si les va bien Triunfan Y si no, por eso Llama la suerte La miel me interesa bastante Miel de A.E De estos de aquí Perfecto Vidrio Vidrio, vidrio Vidrio El Imperio Seleucia Me está haciendo un montón De importaciones Y luego voy a tener Que sufrir En cuanto al ataque Para compensarlo Ya verás Mientras tanto A ver qué más Se podemos apañar De aquí ¿Qué me puede interesar De aquí? Olivos Tenemos Sí Piedra También A ver Tereal Sí Sal también Pescado También Ganado Ganado No El ganado Es importante Vamos a importar De Roma Roma ya quedó Como el hermano Pequeño Molesto Un evento Espléndido Vale Nos han matado 3.000 tropas O 2.000 tropas Bueno 2.000 tropas más Las que Hemos matado nosotros O sea que Les hemos vencido Pero esto sí que es Una victoria pédica Pédica Vamos a ver Aquí hay algo No hay nada aquí Vale Vamos a dejar aquí Estos 4.000 Y los demás A dar cañita 25 ya Está fuerte esto 18.000 aquí 1.000 aquí Estoy por Por contratar Estos mercenarios Sé que puedo levantar Más levas Pero no las he querido Levantar todas Porque las quiero Dejar tranquílicas Que luego Probablemente Me hagan falta No puedo moverlas No Levantamiento Soy editar Acceso militar A ver Me viene muy bien Que Armenia Me dé acceso militar Antes de Atacar a la Imperio Solucida Me gustaría Subyugar a Armenia ¿Se podrá hacer? Igual debería Haberlo hecho Antes de atacar a Egipto Si no Estabamos en tregua Sí Hubiese sido Una mejor idea Pero bueno Debería atacar A estos tío Y levantar Este asedio Bueno Hombre Estoy un poco tonto Yo también No me había fijado Que tengo aquí 28.000 hombres Y no me hace falta Tener aquí 28.000 hombres Vamos a mirar una cosa Mis legiones Tengo un ciego Qué bien Estupendo Para ser comandante militar El copón de bueno 199 Vamos a ver si tenemos Algún buen Uh, espérate un momento Personajes Militares buenos Encarcelados Es corrupto Lo cual no me mola mucho Qué edad tienes 59 59 Estás duplicado Es perfecto Me encantan los clones Cuando hay clones Maravilloso 10 10 Vamos a meter a este Vamos a liberarlo Y otorgarle a ciudadanía De esta manera Vamos a ver A quién podemos agregar Como tribuno Este es 10 Este es un dentupiz Pero tiene 30 de corrupción Lo cual no me mola demasiado Otra opción sería Meter a este Igual es lo que hago Ahora mismo Además tiene Habilidad de asedio extra Perfecto Vamos a meter a este Vamos a separar Estas tropas Aquí sí que Vamos a ver Cómo hacemos esto Vamos a crear Una nueva unidad Vamos a ver En una unidad ¿Cómo hago esto? En una unidad Creo que se queden Todos los ingenieros Vale Y un burro Y unos cuantos Arquericos Dos de estos Arqueros Vale ¿Cuántos van aquí? 10 cash Vale Perfecto Pues bueno Nos vamos a llevar El que no es ese Nos vamos a llevar El otro El que no tiene ingenieros Y con este Voy a dar caza Todo lo que queda por aquí Uy Que se hace caquita Y se va Vale Vamos a darles caza aquí Uff Bueno pues Avanzamos Vamos a ayudarles Aquí también Se tiene a morar Muy tocada Pero bueno Ellos la tienen Más tocada todavía Así que no pasa nada Aquí qué pasa 12.000 Contra esos 2.000 Sin problema 0% No va mal Y este 0% también No va mal tampoco Estos 2.000 van a venir A fastidiarme aquí Bueno Veremos a ver Es lo que pasa Vamos a matar A las 2.000 tropas Perfecto Aquí también Estamos perdiendo Más tropas que ellos Eso es lo que decía Es que ellos deben tener Tanta experiencia Esas gentes Son un problema Voy a ir asediando Esto ya Y esto lo deseleccionamos Espérate un momento Vamos a mandar Uno Aquí Hacia abajo Y el otro Aquí Hemos ganado ya Un asedio Lo cual es Algo fantabuloso Y no importamos Vegetales Porque Porque ok Importamos Vegetales Pues importamos Otra cosa Tío ¿Qué quieres? Cereal Cereal ¿Quieres? Cereal Te doy ¿De dónde? De Armenia Venga Listo Estos aliados míos Los del bósforo Son unos campeones Estoy súper orgulloso De mis aliados 6.000 tropas a la mierda Y capturamos un enemigo 7.000 tropas a la mierda Y capturamos un enemigo Buena cosa ¿Qué tenemos? 15 15 de puntaje militar Quitamos más esforzadas Y nos vamos a ir enviando ya todo al este Esta gente ya no me hace falta Va a ir al este también Quitamos más esforzadas por ahora ¿Cuál debería ponerlas? Bueno Vamos a ver si podemos bajar un poquito Y hacernos con estos de aquí Estos 1.400 que quedan En el momento que limpiemos esto No sé si me están enviando barcos por aquí o no En el momento que limpiemos esto Ya la cosa va a ir mucho, mucho mejor Porque ahí ya podremos centrar nuestros Nuestros objetivos en atacar al sur El problema es que me empiecen a enviar barcos por aquí Y tenga que volver con tropas Eso es un jaleo Si eso no ocurre Esto lo voy a enviar hacia el sur Si eso no ocurre Perfecto Avances marciales Vamos a ver qué podemos tomar Torres de asedio Que me aumentaría de asedio Oh, espérate Rampas de asedio No puedo porque necesito uno de O torre de asedio O cercado Muy bien Pues será torre de asedio Vamos para allá 57 Estos son los campeones Madre mía Qué campeones Os voy a confesar Manquete De verdad te lo digo Que no tenía mucha esperanza De conseguir esto Y pensaba que iba a venir alguien Y me iba a intentar romper el asedio Y iba a tener que huir Me podían cazar Pero bienvenidísimo sea De verdad que no tenía ninguna esperanza Pero oye, estupendo Aquí que hay un bosque 2.000, 4.000 Nada, estos ya han hecho Su trabajo de sobra Nos vamos para el norte Nos vamos para el norte Que estos han hecho su trabajo Más que de sobra Vamos a ocupar esto Miren, se van para el sur Estos ahora Ah, se irán a reunir Así tienen 10.000 tropas Sí Muy bien Dios, qué gusto da Ver cómo hemos pintado El mapa bien, tío Cómo teníamos que hacerlo Vale, 42% aquí 57 casi lo tenemos Estas 1.500 Hay que reventarlas Antes de que molesten Venga, vamos para allá Fuera 1.500 tropas Ala, las reventamos Vale, esto está hecho casi Ahora sí Marchas forzadas Y vamos a intentar hacerlo Tan rápido como podamos Vamos a enviarlas Aquí De nuevo Voy a enviarlas Estas también aquí No sé por qué me ha venido La cabeza en una peli Que estuve viendo ayer Ayer o anteayer Ayer Que se llama The Big Short ¿Cómo es español, tío? El Gran Golpe Algo así Que va de como Que va de la bolsa Y así Y de Bueno, la bolsa Sí, bueno Tiene que ver mucho Con la bolsa Y de Bueno, la estafa Que hubo con la Supra En todo El jaleo De la burbuja De la De la burbuja inmobiliaria Que se produjo Y que se creó En los 2000 Prontillos Y así Y toda la estafa Que supuso eso Y tal Bastante interesante Te lo explican Bastante bien Aunque no entiendes De bolsa Yo entiendo un poquito Pero Muy chula Le recomiendo El Big Short Está en Amazon Prime Espacio no patrocinado Se espera que un Mega Basileus Sea mecenar a las artes Las representaciones artísticas De Mega Basileus Reafirman su legitimidad A los ojos del pueblo Las esculturas Pinturas Y murales Que imitan a dioses Y héroes populares A menudo justifican Su elevado precio A ver Pues no lo voy a hacer Me cuesta mil de oro Bueno Me legítima mensual Mastro 20 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que no está mal No está mal Vamos a hacerlo Tengo que fijarme en esto Tío Porque tengo una estabilidad Muy lamentable Vamos para allá Hemos ganado otro asedio Este de aquí Perfecto Este es el que tiene Es el que tiene A los ingenieros Así que este es el que Tiene que vencer En los asedios importantes Este es el que tiene Que estar ahí Pasándose meses y meses Dando la matraca A pesar que me habíamos ganado Este con un 14% Estoy diciendo Me lo hago Pues nada Ese no es Pero no pasa nada Vamos para aquí Y este de aquí Marcha forzadas Y vamos hacia el sur Estos son los campeones Ahí van De vanguardia A dar caña A todos los que les encuentren Vale Vamos a ver Que podemos obtener aquí Ganado Este si me va a venir muy bien Ganado Genial ¿Quién ha muerto? Gobernador de Asia Los gobernadores Tienen una Una esperanza de vida De dos años Tío Brutal Me parece poner a este Pero es que ya hay bastantes Entupiz Y tiene 30 corrupciones Demasiado Si pudiese imponerle sanciones Pero es corrupto Nada Este es demasiado corrupto Para meterlo ahí Vamos a meter a este Que es gilipiz Es una que le digo Que es gilipollas Que es gilipi Madre mía Con los comearenques Estos Madre mía Aquí estos llegan Y arrasan Venga Vamos para abajo Estos también Y vamos a arrasar Todo lo que haya por aquí Estos 20.000 También Nace el sur Estos 3.000 Que vayan a asediar esto ¿Dónde está El asedio? Este de aquí Estos 4.000 Que ocupen Esto otro Y esto otro Venga Podría haberlos movido En barco Pero bueno A ver A ver cómo se distribuyen A ver tú Compañero Campeón de campeones ¿A dónde vas? Voy a luchar 2.000 Contra 3.000 Que sí Que yo también confío En tu victoria Pero relax Este no tiene ingenieros Entonces Este lo que tiene que hacer Es ir a cazar Este tiene que ir de caza ¿De dónde están Los 10.000 de Genofonte? Aquí están Vale Ha pasado de menos 21 Más 21 Te das cuenta ¿No? Los ingenieros están demasiado fuertes Lo digo muy en serio Están demasiado rotos Están rotísimos Los ingenieros Son demasiado Demasiado poderosos Vamos a ocuparlo No está ocupado ya Se bajó ocupación Detrás ya Está ocupado Venga Qué rápido Es que Lo hemos ocupado Ultra rápido Ultra rápido Esto lo colonizaré enseguida O tengo oportunidad Vale Con estos 10.000 Nos vamos a ir A ver que podemos asediar Esto por ejemplo Importamos vino Por algún motivo Me ha asustado Me ha parecido Que me había puesto Algo de que Me declaran a guerra O algo Y me he cojado un poco Porque si ahora Me declara la guerra Los antigonidas No Los antigonidas Están muertos Los Selucidas Esto podía ser un problema ¿Y Roma ya no está En guerra con nadie o qué? Roma que estaba antes En guerra con todo el mundo Le dimos un par de tortas ¡Ay, papa! Y luego ya Se ha quedado tranquílico Pero Se está expandiendo hacia aquí Hacia aquí no puede Y esto No me importaría capturarlo Pero bueno Roma no es un problema Por ahora Hemos ganado otro asedio Y hemos vencido aquí Bien Vale Este asedio nos ha costado bastante No obstante Sin buscar un pareado Me ha locado Me lo he cascado Vamos a ver Aquí hay tropillas Así que vamos a por ellas Uy, espérate Van hacia abajo A por ellos A por ellos Igual se van a parar aquí No lo sé Sí Sí, 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 sí Vale Estas 4.000 Vamos a bajar todo Vamos a ir bajando con todo Vamos a ir ocupando todo Estos 21 por ejemplo Hacia aquí No llegan, ¿eh? ¿Por qué? Algo hay por ahí Que les para Será este Será este asedio Hay por ahí cosillas Que le van parando, ¿eh? Bueno Vamos a ir haciendo Todas las ocupaciones Que pongamos Mato a 2.500 Bien Venga Comienza esto de aquí Y los cotis Y bueno, lo de siempre Aquí te quedas tú, muchacho Y esto de aquí ¿Esto qué es, tío? ¡Ah! El reino asiático Los viejos antigónidas Vale Por aquí no veo problemas No me están enviando nada por aquí Seguimos avanzando Hombre, la cosa pinta bien No os voy a engañar, ¿eh? Egipcio ¡Ah, Egipcio! Egipcio El Egipto todavía no ha dado tiempo De moverse mucho Y eso que tienen por aquí Buena mierda Supongo que pronto llegarán Otra cosa te digo No sé si el imperio seducido Les habrá dado paso Pero es importante también Igual no puedo hacer todo Con todo esto De forma bastante sencilla No lo sé Lo malo que no puedo subyugarles La verdad es que no me importaría Subyugar al Egipto Pero no voy a poder Son demasiado grandes Como para poder hacer eso Pueblo armenio Estaban en En guerra civil No sabía Este es uno de mis siguientes objetivos Después de vencer a Egipto Si todo va bien Atacaremos a Armenia Subyugaremos Y atacaremos a Imperio Solucida Muy probablemente Vamos a hacer ya Vamos a enviar Todas estas Tropas A ocupar capitales provinciales Y todo lo que interese Una aquí No puede llegar No puede llegar Una aquí Otra aquí Vale Hemos vencido en el asedio Maravilloso Vamos hacia aquí No Estos Mejor que esto lo tengan en estos Y estos de aquí Que vengan directamente A Neapolis 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 Hay una Neapolis en Egipto Eso no lo sabía Motín What? Un pequeño grupo de soldados Comandados por Remaxos Y completamente Exhaustos De combatir Se amotinaron Capturaron A Remaxos Y A sus principales Oficiales Y huyeron a las colinas Os exigen Un rescate Exorbitante De 3200 Piezas de oro Eso no va a pasar Eso No va a pasar Te lo aseguro Que dolor Está guay Que el agotamiento De guerra Te castigue tanto Pero hostia Es un dolor Es un dolor Vamos a por el siguiente Asedio ¿Cómo va esto? Va bastante bien Bueno Había tropas aquí Que no habíamos visto Pero da igual Llegar y reventar Llegar y besar El santo Que se dice Hemos matado 11.000 tropas Que no sé Donde estaban Pero estarían regresando De algún sitio Acabamos de reventar 11.000 tropas Ah Creo que han contratado Mercenarios En un sitio En el que yo ya estaba Entonces como no tenían moral Les hemos hecho Sin moral Te vas a tu casa Y les hemos reventado Me parece que igual Ha pasado eso Es posible Es posible No estoy seguro Vamos a ganar otro asedio Perfecto Bueno, bueno, bueno Esto va a la velocidad De la luz Es que somos tan fuertes Ya Me quedo una leche Parece que me estoy Vanagloriando Pero es que es verdad Estamos ya tan fuertes Esto es un cemir Aquí Estamos dando ya Buena caña Veo que no me envían Nada por aquí Perfecto Sería un jaleo Es posible que sea yo El que tenga que desembarcar Incluso Muy bien Cosecha abundante Ganamos 3 de estabilidad O 1.600 de oro 3 de estabilidad O 1.600 de oro 1.600 de oro Es mucho, tío Voy a quedar con el oro Y ahora que ya tenemos 10 Pero la estabilidad Es muy importante Vale Ya que tenemos tantísimo oro Voy a construir unos Cuantos grandes templos Por aquí Y así vamos asimilando A la gente Aunque sinceramente Ya que estamos en el late game No sé si me hace tanto la pena Hacer tantos grandes templos O sea Grandes templos no, perdón Tantos grandes teatros Ya que la asimilación Es un proceso un poco lento Vale Ocupamos todo esto ¿Queda algo sin ocupar por aquí? No, está todo ocupado Vale De Egipto que queda Está todo ocupado ¿Esto está ocupado? ¿Esto es de Egipto Y no está ocupado? Ah, sí, sí Está ocupado, menos mal Vale, voy a ver Si puedo establecer ya una paz Que me dé todo esto No sé si podré Vamos a intentarlo 19 A ver Relajamos O sea que no voy a poder Establecer una paz con estos Porque me han pasado 36 meses De ir la paz A ver Vamos a ver ¿Puedo darle aquí? Sí Al principio de esta manera A ver Vamos a sugerir Recibio todo esto Me lo quedo, ¿verdad? 75 Tengo solo 70 Pero aún así aceptan Ah, porque máximo es 100 Está confundido Nada, nada Todo bien Oferta de paz Meses en guerra Capital Vale En retirado Objetivo militar Equilibrio militar Desesperación Puntuación militar Vale, pues Vamos a ver Qué me dan Estoy mirando aquí Bastante bien ¿Eh? ¿Y esto de aquí? Sidón Madre mía Madre mía Qué chistes puedes hacer con eso Ok Conquista de tiros Y una gran victoria La La asentamiento La asentamiento de tiros Cayó finalmente en mano De nuestras tropas Y ahora la tenemos Vamos a ver No sé, pero fijo Que tiene muy buena puntería aquí Oh, oh, oh El chistaco El chistaco Tiros ha sido el hogar De comerciantes fenicios Desde tiempos inmemoriales Durante muchos siglos Los comerciantes De las ciudades fenicias Viajaron tan lejos Como Hispania Muy lejos Hacia el este Y por todas partes Entre las dos zonas Fue una de las últimas Ciudades de la región En caer en manos de Alejandro Cuando hizo campaña En Persia Y arrasó partes de ella Por hacerle frente Con la ciudad bajo control Nuestros hombres y consejeros Se preguntan ¿Cómo debemos tratar A nuestro viejo enemigo? Hay gente que nos pide Invadir la ciudad Y traer todo lo que sea valioso De la regla Solicisimaquia No le debo nada a tiros Vamos a ver Qué me ofrecen Durante 10 años Que no está mal Costo de construcción Y tiempo de construcción Reducido Y obtendríamos 4.000 de oro No está mal El problema es que Obtendría 5 de corrupción Y eso no me mola 5 de corrupción No me molaría Vamos a ver Menos 10 de costos de corrupción Y menos 10 de tiempo De construcción El problema es que Eso le da 5 de corrupción A mi A este hombre Y no me molaría nada Que sea corrupto Tío Estoy mirando Si tengo algo Que le quite corrupción Hombre Una cosa que puedo hacer Estoy pensando Corrupción mensual Menos 10 Ahora voy a hacer Un cálculo rápido 74 más 50 Sería como un 35 de oro Sería Por 10 350 de oro Por cada punto 350 Por 5 Creo que me interesa Sí Voy a llevarme Todos los secretos Fenicios a casa Y Lo que voy a hacer ahora Es aumentar el salario Voy a poner los salarios aumentados Para que la corrupción mensual Descienda en menos 10 En 0-10 Por lo cual creo que me interesa La élite del país Asiático Vamos a No darles cuartel Que estos son mis antiguos enemigos Estos son los Antigónidas Así que Los reventamos Uh Espérate un momento Espérate un momento Esta maravilla Que estoy viendo aquí Fíjate 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 aquí Fíjate La espinja De no sé qué Bueno La cuestión es que Esto es toda afrodita Nudo gordiano Uh Nudo gordiano Esto si conocéis la historia De Alejandro Magno Si habéis leído las novelas De Alexandros Que te explican muy bien Todo Reconocerás algunas cosas Paladio de Atenea Polias Uh Que rico Bueno Sea lo que sea Me lo llevo todo Me lo llevo todo Compañero No hay líder de construcción A ver qué pasa aquí Es que estaban Estaban construyendo cosas Por lo que veo aquí Necesita piedra Mármol Y metales preciosos Bueno Vas fino hijo Vas fino A conseguir las tres cuadras En este sitio No creo que vayas a poder Compañero Hacerlo Luego lo miramos Luego lo miramos Pero no creo que vayas a poder hacerlo Qué gran victoria Qué rico compañero Qué buena Qué buena Está pensando en mandar a las levas a casa Pero creo que lo siguiente Es atacar a Armenia Sea como Si vamos a dejar este capitulazo Y esta gran gloria Como lo acabamos de hacer A Egipto Aquí Aquí vas a tener ya El siguiente capítulo Allí te puedes suscribir Te agradezco enormemente Ese pedazo de like Y como siempre Mis queridos Manquetes No sé a dónde me voy Pero sed felices ¿Vale? Sed felices Divertidos